Dale like y suscríbete en los próximos 5 segundos si te gustan nuestros vídeos de Roblox Y que pase chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox con mi padre Hola, soy Homer Shinzo Tú eres Homer Os pego, os meto, ¿dónde estáis? No estamos A por ti voy No, 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 no No Yo soy homero también Infanta, infanta, infanta Somos dos homeros Somos dos homers Roberto, te voy a pillar Toma, somos tres homeros ya Pues venga, vamos a por él ¡Al Minion! ¡A por el Minion! Mira, hay un... Toma ¡Vamos, vamos, que no vamos! Mira este, toma Ha hecho prego ¿Hay más gente o no? No, hay uno que está donde preparan las hamburguesas Campeando Toma Hasta luego ¿Ya? Sí Toma ¿Has visto qué nivel tiene tu padre? ¿Eh? ¿Has visto qué nivel? Música más tenebrosa, ¿eh? Copyright Si te da homero Homer Homer, Homer Homer Pues él, pues él te congela Esperamos que te congela, ¿no? Si te da, te congela Y te tienen que ayudar a que te congelen Vale Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Esto es como en Tiki, ¿no? Seeker Left The Game ¿Qué ha pasado? ¡Qué sello del juego! ¡Buah! Vale un cagao Mira, tenemos a Alberto con nosotros Es el marido de decirlo Y falta Alberto Es que ya estaba jugando Música más tenebrosa, ¿eh? Tengo muchas memorias aquí ¿Qué negro está todo, hijo? ¿Qué está la llave de aquí? Yo me sé una llave La llave de color verde Vamos por la llave de color verde Aquí está la llave de color verde Venga, cógela tú No, cógela tú Te la he cogido Sígueme Eh, escucho un golpe, escucho un golpe No, han cogelado un togelado No, no nos vea, no nos vea El calmo muerto No, no nos ve, no nos ve Vamos ¿Y la habitación verde? Está arriba ¡Y para arriba, y para arriba! ¡No! Me ha congelado mero Vale La llave roja está abajo, está abajo ¡Mire, que viene, que viene! ¡Camino, chicos! Vamos a ganarla Aquí tenemos martillo Por martillo y que alguien se coja la... La llave azul Yo tengo una tablota Tengo una tabla Vale, vale, vale ¿Dónde va la tabla? Shiker left again ¿Por qué? No, 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 no me vais a ganar Ya salgo Yo tengo la llave inglesa ¡Toma, muerto! ¿Estás cargando a otra gente? ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, chicos! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Está ahí, está ahí! ¡Voy a campear! Tengo lag No, te mueves, te mueves ¡Ah! ¿Me he agachado algo? ¡Toma, la vida! ¿Me he agachado, no? ¿Me he agachado o no? ¿Y por qué no me pongo de pie? ¡Toma! Ven aquí, venid, venid Venía por mí Pero con la cala despotapada ¡Que nos mata, que nos mata, que nos mata! ¡Toma, Naruto! ¡Toma! ¡Toma, Naruto! ¿Te la has agachado? ¿Aquí qué hay? ¡Un martillo, un martillo, hijo! ¡Toma, Crow! ¡De Roma! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Por qué estoy volando? ¿Por qué estoy volando? ¡Seis minutos y no habéis hecho nada! ¡Un arco, un arco tenemos ahí! ¡Un arco! ¡No, no utilicéis el arco! ¡No! ¿Y qué hay que poner un tronco? Oye, ¿mis compañeros qué hacen? ¿Es que no estoy haciendo nada o qué? ¿Ese qué está haciendo? ¡Le voy a morar! ¡Somos Coco! ¡Cocomilos! ¿Qué haces? ¿Tú dónde estás? Estoy arriba. Uy, Emilio, Emilio está arriba, ¿eh? Pasa, pasa, pasa. No, 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 no. Pasa, pasa. ¿Y la madera? ¿Dónde está la madera, hijo? La llave que tenía Naruto. ¿Y la madera? ¡Ay! Pero es que Alberto ha cogido esta llave y no viene. Vamos, Alberto. Mira, ¿qué tengo? La llave negra, ¿no? ¡Ay! ¡Está abierta la salida! ¿Me sale que está abierta? No, puedes hacerla. ¡Toma, Davide! Vale, aquí tenemos un tablón. ¿Tú con el tablón? Venga, 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 venga. Te voy con el tablón. ¿Qué hay? Cójate el arco, Alberto. Hombre, loco, venga. Le coge el arco, venga. ¡Aberto, saca el arco! ¡Casi me matas! ¡Ay, ay, 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 que me mata, que me mata! ¿Tú eres Kipter ahí? No campeas. ¡No! Me han matado, me han matado. Estoy congelado. ¡Salvarme, salvarme! ¡Compañeros! ¡Qué apucho eres! ¡Emilio, no nos hagas eso! Mira cómo nos va a ganar. Me ha matado otra vez. ¿Cómo se va? ¡Bien! ¡Yo he escapado! ¡No! ¿Yo he escapado? ¡Yupi! ¡Pero he escapado ahí de lujo, eh! ¡Menudo camper! ¡Suscribiros, que es gratis! ¡Obrigamos, chicos! ¿Qué no la pasamos? ¿Qué no la pasamos? ¡No, man! ¡Aquí no hay nada! ¡Chicas, left the game! ¡Pues se han pirado! Pero bueno, esta gente aquí, la... Aquí hay peña que no juega seriamente, eh. Bueno, bien, ¿cuál elegimos? ¿Qué pasa, has contado un chiste? ¡Sí! ¿Me has contado un chiste? Siéntate ahí, cuéntalo. ¡Vale! Mientras empiezas, cuenta un chiste. ¿Quién le dice un chinche a otro chinche? Pues no lo sé. Te quiero, chincheramente. ¡Eso! ¡Muy bueno, hijo! ¡Muy bueno! Y otro, otro. ¿Cómo se dice perro en inglés? Eh, dog. ¿Cómo se dice veterinario en inglés? Eh... ¿Veterinary? ¡Doctor! ¡Muy bueno, hijo! ¡Pero he escapado, ¿no? Y resulta que Peppa Pig va a ser mamá y Scooby-Doo Papá. ¡Scooby-Doo Papá! ¡Y el pum, 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 pum! ¡Buen chiste, buen chiste! ¡Me ha gustado, oye! Los chistes del canijillo. La llave verde es la principal. La verde, necesitamos la verde. La verde, la llave verde. La verde, la verde. Oye, mira, ¿quién ha venido? El sin camiseta. ¿Qué pasa, Alberto Daniel? Me va a matar, Romero. Oye, pero miro, ¿qué te mata, qué te mata? He muerto. Olo, olo, que corre mucho, corre un montón, ¿eh? No, me está campeando a mí. Está Alberto. ¡Vengamos, vengamos! ¡Pilla! Y tiene Alberto la llave verde, creo. ¡El señor Zamora! El señor Zamora la tiene. No, sí, me ha pillado. ¡Está sentado! ¡Mierda! Bueno, he salvado a Alberto, Daniel, creo. ¡Guay, guay, guay, guay! ¡No me salvan a mí! Bueno, ahora vio a partir yo. Salve. ¿Quién es el de la llave verde? Vale, vale, la tiene Alberto Daniel. Tú venga, vamos. Vamos a la cafetería. Si se dan esto, el candado rojo. ¡Ah! Sí, la tengo. ¿Tú qué tenías? La llave roja. ¿Y la sigues teniendo tú? Está en el baño de chicas. Cinco minutos más tarde. ¡Me caigo! ¡Que me voy a matar! ¡Que me voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Me he matado! Nos han matado a todos, creo. ¿No? Bueno, venga. A ver quién le toca a los cuantos. Y la cosa suena rá. Y la cosa suena rá. ¿Os han gustado los chistes? A mí sí. Bueno, a ver, a ver quién le toca. Es Naruto, es Naruto. ¿Es Naruto? ¡Olo! No, me ha matado a mí también. Me ha matado a mí. ¿Qué pasa, Alberto? ¡Ah, que ya me han... ¡Ojo de chicas, que está feca! En esta partida no me estoy enterando de nada, la verdad. Estoy cogiendo todas las llaves de vosotros. ¡Oh! Mira, ha bugueado. ¡Que nos falta! ¡Que lo ha bugueado, hijo! ¡Has bugueado, Piggy! Vale, falta la madera. ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Ojo de chicas, que viene, que viene, que viene! ¡Espera que... ¡Ya está! ¡Onda! Hay una que está freeze, pero... ¡Mira, mira! ¡Ha bugueado! Está freeze. Y eso de en cuanto. ¿Qué estás ahí, tío? ¿De verdad? ¡Salté! Seis minutos y no me has hecho nada. ¡Venga, salidos de ahí los dos! ¡Mierda! ¡No, va por mí! ¡Mira, salveme! ¡Sálveme, amigo! ¡No! ¡He salido! ¡No! ¡Me ha matado! Alberto, Daniel no salva. ¡Vamos, Alberto! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Yo te salvo, yo te salvo! ¡Corre, Emilio, corre, hace prisa! ¿Está arriba? ¡Ay, que nos mata a los tres! ¡A los tres! ¡Nos ha matado a los tres! ¡Falta Alberto Naruto! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Isabela! ¡Está campeando! ¡No vale! ¡Es que me mata! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No! ¿Y por qué veo el suelo de arena? Bueno, y con la madera, Emilio. Me ha pillado con la madera. ¡O la tablota! ¡Corre, corre! ¡Corre, Emilio! ¡Con la madera! ¡Mien, mien, mien, mien! ¡No, no! ¡Me ha congelado a mí! ¡No! ¡Pero no escapis, no escapis! ¡Me van a matar, me van a matar, hijo! ¡No! 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 ¡Me cago en todo! ¡Se menea, tío! ¡No soy capaz de abrir! ¡No soy capaz de abrir la puerta! ¡Es que me mata siempre y me campea! ¡Es que me campea! ¡A lo mejor que me mata siempre! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Sigo congelado! ¡Vamos, chicos! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡No vamos a ser capaces! ¡No! ¡Yo estoy vivo! ¡Yo muerto! ¡Vamos a ver todo, Daniel! ¡Qué tonto aquí con la llave! ¡Vamos a ver todo, Daniel! ¡Vamos, corre! ¡Ay, va! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Acrouch! ¡Ahí viene, corriendo! ¡Acrouch! ¡Acrouch! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, salvame a mí! ¡Has salvado! ¡Toma, he escapado! ¡Hemos escapado! ¡Completed Mobius Barman! ¡Choca! ¡Me han dado un emblema! ¡Toma ya! ¡Trabajo! ¡Eso es trabajo en equipo! ¡Ay, está menos mal, eh! ¡Una eternidad más tarde! ¡Vamos a perder! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Dale like si no lo ha dado ya! ¡Suscribiros si no lo estáis, que es gratuito! ¡Y nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.